En la Universidad de Morelia construye la mejor versión de ti, estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-70. El 40% del agua potable que se suministra en todo Michoacán se pierde por el mal estado de las redes de distribución, pero además solo el 20 ayuntamientos tratan las aguas negras que generan, exhibió Ramiro Guzmán, director de la Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas. En Michoacán alrededor del 18% de los municipios, según las cifras del Inegi, tratan sus aguas negras, por ejemplo, pero no al 100%, también ahí tenemos una deficiencia, hace falta por supuesto mucho infraestructura y trabajo en el saneamiento de las aguas. Al anunciarse la tercera reunión del seguimiento del foro regional El Agua es un Derecho Humano Fundamental en México, se mostró un gran rezago en Michoacán en infraestructura. El gran problema que se tiene es que las redes en las comunidades y en algunas ciudades, en varias ciudades, son redes ya muy viejas, de 40, 50 años, entonces esas redes ya necesitan una rehabilitación o una sustitución de redes. Se informó que Michoacán suministra agua a los 113 municipios a través de 600 pozos, pero la infraestructura obsoleta y problemas ambientales propician una mala distribución de líquido. Hay elementos adicionales como el cambio climático y otros elementos de orden natural que pudieran poner en riesgo estos recursos y lo que queremos es trabajar en un esquema de planeación con el apoyo del gobierno federal precisamente. En el foro se abordarán tres temas, derecho fundamental del agua, agua potable y saneamiento, así como recursos hidráulicos e infraestructura. Se analiza también el esquema de aplicación de 75 millones de pesos que aportaron los tres órdenes de gobierno para perforar pozos en tierra caliente. Con información de Sandra Sáenz, informa Cuasar TV.